Jordi Martin, el paparazzi que rompió el silencio sobre Gerard Piqué. Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. Durante 13 años he visto lo que ha hecho Piqué por las noches. Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y a Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona, y yo pensaba, y esto, será o no será consciente Shakira, reveló el reconocido fotógrafo español en diálogo con el programa. A su vez, relató que su fama de Casanova, era tal, que en una oportunidad recibió la llamada del hermano de Shakira, Tonino Mevara, para preguntarle cuántas infidelidades habría sufrido la colombiana de parte del exjugador. Tonino a mí me llama y me dice, a vente a casa que quiero hablar contigo. ¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana? Y le digo, Tony, ¿en serio me haces esta pregunta? Relató el periodista. A su vez, Jordi Martin recibió una pregunta relacionada con Piqué y sus incómodos comentarios, indagando si lo consideraba una persona racista. El paparazzi no se quedó callado y afirmó varias veces que el deportista era racista, clasista y xenófobo. Piqué hizo unas declaraciones, en tono despectivo, que dijo, es que hay mujeres sudamericanas, se escuchó en la promo de dicha entrevista. ¿Y ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios.